Hoy nos vamos hasta Leverkusen, Alemania. La región de la Renania del norte de Westfalia, a orillas del ring, nos recibe con frío y lluvia lo normal, pero con unas ganas tremendas de enseñarnos nuevos estadios como el del Bay Arena. Espera con esta intro, plot twist, ¿vale? Porque nadie pensamos que esto iba a ocurrir. Todo bien trabajado, con una voz en off muy muy chula, una buena intro y de repente me doy cuenta que, 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 pues que me he equivocado, me he equivocado y estoy ahora mismo en una estación que se llama Netsul o algo así. Bueno, que en vez de ir por ahí, tenía que haber ido por ahí, ya está, y tengo que dar la vuelta. Creo, creo, estoy perdido. Llegaré. Vale, no sabemos dónde estamos, pero seguimos en la Renania. Nada que no se pueda arreglar gastándonos lo que no tenemos y montándonos en otros dos trenes para deshacer el entuerto. Hemos perdido una hora, pero vamos bien de tiempo, porque lo importante es llegar hasta Leverkusen sanos y salvos y así conocer una ciudad pequeña, coqueta y donde juega uno de los equipos más importantes de toda Europa. Leverkusen está a las puertas de la Navidad y sus gentes se pasean como si el frío no les afectara. Esta población de clase trabajadora sabe que uno de sus orgullos es el Bayer Leverkusen. ¿Qué tal a todas y a todos? Aquí estamos ya. ¿Dónde? Pues en Leverkusen. En un sitio... No, espera, espera, espera un momento, porque me estoy muriendo de frío y solo quería venir aquí para enseñaros el río Rin. El río Rin, el río Rin, río Rin, mirad. Y ya está, ya está. Me tengo que comprar unos guantes. Hace un frío tremendo. Anoche nevó. No me gusta este inicio. Yo creo que el Bayer Leverkusen se merece un inicio mucho mejor. Toma dos. Ahora sí, estamos ya en el centro de Leverkusen, una ciudad pequeñita, unos 160.000 habitantes, que está construida sobre todo alrededor del parque químico de Chen Park. Es importante contextualizar lo de Chen Park porque todas esas empresas que hay ahí alrededor dan empleo a más de 50.000 personas, no solo en Leverkusen, sino también en el área de Leverkusen. Y entre esas industrias está Bayer, que es la farmacéutica, que vino en 1891. Aquí se instaló y desde entonces da trabajo a más de 100.000 personas. Leverkusen es una ciudad fría, pero el camino hacia el estadio, hacia el Valle Arena, mola mucho. Apenas tardamos unos 10 minutos andando con unos paisajes otoñales muy bonitos. La importancia que se le da al aficionado aquí es importantísima. Todo señalizado, todo adecuado para llegar caminando, en bicicleta o en coche y unos accesos muy cómodos. El Leverkusen pertenece a la química Bayer, sí, la de las aspirinas. Desde 1891 esta factoría se ha hecho presente en la vida de los locales con empleos y con iniciativas deportivas que empezaron en 1904 con la fundación del club, que por entonces tenía otras secciones como el atletismo, baloncesto, gimnasio o balonmano, entre otras. Y por supuesto, el fútbol, cuya sección se hizo independiente en 1999. A mí me mola muchísimo esto que podemos ver en los exteriores de todo el estadio. El recuerdo a los grandes jugadores que ha tenido la entidad. Y más cuando estamos aquí ante este mural en honor a todos los brasileños que han estado aquí. Lúcio y Cerroberto, top. ¿Qué pasa, Pierro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Qué tal? Oye, las instalaciones que tenéis aquí, ¿eh? Uff, demasiado. Muy lindas, la verdad. Es un gustazo estar aquí y compartir contigo todas estas instalaciones. Oye, te iba a preguntar, para alguien como yo que viene de fuera, ¿qué supone el Valle Arena? Porque es un pedazo de estadio increíble. Es una locura esto, la verdad. La primera vez cuando yo llegué aquí también me impresioné mucho con las instalaciones. Y cuando conocí todo por dentro, es una locura esto. Tienes que venir a verlo. Y ahora algo muy, muy, muy especial. El hecho de poder hacer el mismo caminito que hacen los jugadores, como Hincapié, como Grimaldo, a la hora de salir al Valle Arena. Este es el túnel de vestuarios pequeñito, alejado de los grandes lujos de los nuevos estadios. Pero que mola mucho más, porque al final esto da mucha, mucha, mucha cercanía. Buah, es increíble. Es increíble cómo está todo esto, ¿eh? Mola muchísimo. Y yo os digo que impacta el estadio desde aquí abajo, ¿eh? Impacta muchísimo por cómo está el techo, la cubierta. Seguimos. Si tienen, ¿tienen conexión a internet? ¡Ay! Y calefacción. Bueno, 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 pero esto es lujos. ¿Esto es lujos qué? ¿Qué pasa? Xavi Alonso. A ver, tampoco voy a decir así entren a cualquiera porque sería mentir. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con conexión a internet por si quieres jugar en medio. Es que claro, al final como son psiquias gamer, ¿vale? Pues no, pero mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Está muy bien. Y hay que tener en cuenta el entorno, dónde estamos y sobre todo el tiempo que hace aquí en Alemania porque hace un frío de tres pares de narices. Ya os lo digo. Y eso que todavía no estamos en invierno. ¿Veis cómo en uno de los fondos, aparte de haber ciertos palcos, también hay oficinas? Esas son las oficinas del club que dan precisamente a uno de los fondos del estadio. Cuando uno está caminando por estas gradas, nota primero una cosa que creo que es imprescindible. La modernidad que hay aquí, no solo en el estadio, sino también en el club. Y lo segundo, lo que tienen que estar disfrutando todos los aficionados del Leverkusen en una temporada tan especial como en la que estamos ahora mismo. Con Xavi Alonso, con el resto de jugadores que tienen un plantel espectacular, haciéndolo muy bien y, sobre todo, superando unas expectativas que seguramente nadie tenía cuando el Tolo Sarra llegó hasta aquí. Esta es una de las gradas que es una de las cosas normales en Alemania. Es decir, el hecho de que la gente, los aficionados más fieles, puedan estar de pie durante todo el partido para no tener que estar sentados y animar de una forma más clásica. Mucha gente dirá que este pedazo de estadio, como es uno de los más míticos de todas las competiciones europeas, pensaréis que es enormemente grande, que es el típico estadio que tiene más de 60 a 70 mil personas, pero no, es bastante pequeñito, que es una de las cosas que seguramente más sorprende a la gente. Cabe en más de 30 mil personas después de la remodelación de 2008. También os digo una cosa, mejor tener algo pequeño y coqueto, que no algo grande, que luego nunca se llene. Muy bien. Vamos a enseñaros más partes de este pedazo de estadio. Bueno, aquí tenéis, donde normalmente trabajo, o debería trabajar. Aquí es donde Xavi Alonso se pone a dar las clases magistrales, delante de la prensa, por supuesto, porque es la sala de prensa, ¿qué os parece? ¿A qué mola, eh? Ojalá más salas de prensa como esta. El Bayern Leverkusen ha sido cinco veces subcampeón de la Bundesliga, pero todavía no ha ganado un campeonato liguero. Sin embargo, tiene una copa de la UEFA, la que ganó en 1988 al español de Javi Clemente y una copa alemana. En Champions League ha tenido multitud de participaciones, destacando aquella final de Glasgow en la que el Real Madrid venció por dos goles a uno con aquel gol de Zidane. Como podéis ver, esta es una de las partes VIP, ¿vale? Y a partir de aquí tú puedes venir con tu gente, con tus clientes, con tu familia, con tus amigos, tomarte algo, beber algo y ver el partido desde aquí. Otra de las sorpresas que nos encontramos en el estadio es que justo en una de sus gradas hay un hotel decorado con motivos futbolísticos y desde el cual se pueden ver partidos del equipo. Fijaos lo primero que veis nada más entrar, una colección de camisetas vintage, no solo de esta temporada, sino de otras décadas, en las cuales el Bayern Leverkusen demuestra que es uno de los equipos que mejores líneas ha tenido siempre a la hora de vestir, ¿eh? Fijaos los outfits, qué guapos son, son súper chulos. A mí es que me encanta, la verdad. El tema alemán siempre me ha molado bastante, bastante. Fijaos esta, por ejemplo, Bayer 04, en todos los sitios, las misetas históricas. Buah, es que me encanta, ¿eh? Me encanta, de verdad. Este es el momento en el que de repente estás en el hotel y llegas a esta parte, que se puede utilizar además como sala de marketing, y donde tienes este pedazo de alcovip en el cual de repente, pues eso, te pones a ver el partido. Veis las vistas, que son espectaculares, y sobre todo veis como el sitio es privilegiado. Estás encima, precisamente, también de la grada de animación y puedes ver el partido con todas las comunidades del mundo. Puedes reunirte, puedes hacer todo tipo de historias desde aquí. Los clubes son sus gentes y el respeto que aquí hay a los suyos es extremo. Eso, combinado con la modernización de los últimos años, un proyecto deportivo basado en el talento y unas instalaciones para que a los jugadores no les falte de nada, hacen del Bayern Leverkusen uno de los clubes más punteros a nivel mundial y una de las entidades que, por méritos propios, se ha hecho un hueco en la historia europea. Con este paisaje bucólico del Valle Arena, de la Renania, os vamos a dejar, está empezando a nevar. El frío es importante. A pesar de que ya me he quitado los guantes, pero hace mucho frío, empieza a nevar, es que empieza a nevar de verdad. Lo cual contrasta, por cierto, con la calidez con la que nos ha recibido el club. Fernando, Piero, toda la gente que trabaja en social media. Os animo desde aquí a seguir al Bayern Leverkusen en todas sus redes sociales y la verdad que es una experiencia tremendamente positiva. Un club muy moderno, un club que da igual cómo esté a nivel deportivo, que siempre sobrevive, que siempre está a la vanguardia de los equipos y de los clubes europeos y un club que no deja indiferente. Desde aquí, ¡enhorabuena! Dadle, dadle, comentad, activad notificaciones, suscribíos y atentos a todo el material que estamos subiendo en otra plataforma con vídeos verticales, ¿vale? No digo más. Chao. Auf Wiedersehen, o como se diga. Gracias.